Hola, mi nombre es Esteban Quijandría y soy DJ. Todo comenzó en un evento al cual me acuerdo que estaba acompañando una amiga y en este evento había un DJ que tocaba muy bien. Me acerqué personalmente al DJ, comencé a conversar con él y le dije que me gustaba su trabajo y si es que podía enseñarme. Entonces quedamos un día con esta persona y me ofreció a ser su socio, me dijo para poder trabajar juntos. Fue algo que surgió de manera circunstancial, o sea, no fue algo planeado. Simplemente conocí creo que a la persona correcta en el lugar correcto y se dio la oportunidad. Aunque antes de eso siempre me ha gustado poner música en las fiestas o como que transmitir la energía o lo que yo sentía en las fiestas a las personas de mi alrededor. Y mis amigos siempre me habían dicho como que, oye, sí, pon la música. Entonces como que en ese sentido yo creo que había quizás una habilidad por ahí que no reconocía yo por completo, ¿no? Hasta que se dio esta oportunidad de asociarme con alguien más que ya tenía un poco más de experiencia y que me enseñó también la parte técnica de cómo ser DJ. Y a partir de eso surgió el tema de volverme a DJ, ¿no? Yo creo que el peor momento fue la pandemia porque teníamos varios contratos, me acuerdo para los meses siguientes a la pandemia teníamos varios contratos que ya estaban inclusive cancelados, o sea, ya nos habían abonado al tema del dinero y se tuvo que devolver bastante dinero porque declararon pandemia, pensábamos que iba a ser una semana, dos semanas, pero ya dejaron de, o sea, dejaron de hacer eventos por completo. Al final sí logramos sobrellevarlo, este, nos apoyó el bono del gobierno también, pero logramos salir adelante. El mejor consejo que me han dado quizás es el de disfrutar el ahora, ¿no? O sea, vivir el presente y no pensar tanto en el pasado. Lo pasado ya es algo que no existe solamente en esos recuerdos, entonces considerar cada momento como un momento especial y seguir adelante, ¿no? De aquí a tres años me veo tocando en varias partes del Perú y quizás en el extranjero. Estoy viviendo actualmente viajar a Estados Unidos para poder desarrollarme por allá, dar a conocer también mi música, la manera en la que trabajo, entonces tengo amigos que se han desarrollado de la misma manera, o sea, que han comenzado a tocar acá y se han ido para allá y les está yendo muy bien allá. A los que están iniciando, que se esfuercen bastante, ¿no? O sea, yo creo que en el día tenemos bastante tiempo, no solamente es trabajar duro, sino también trabajar de manera inteligente, entonces siempre buscan maneras de estar a la vanguardia, ¿no? Quizás usar la tecnología más, por ejemplo, ahora el tema del TikTok es súper útil para darse a conocer más. Entonces, en estos momentos siento que cualquiera se puede dar a conocer, cualquiera tiene la misma oportunidad que los demás para darse a conocer. Entonces, mi consejo para las personas que recién comienzan es que trabajen inteligente y que trabajen duro. ¡Gracias!